Desde la Secretaría de Salud del Distrito de Barranca Bermeja, en cabeza del señor alcalde Alfonso Lávez, queremos comunicarle a toda la comunidad del distrito que en el momento no hay ningún caso sospechoso ni ningún caso confirmado de viruela símica en el municipio. Es importante aclarar que recientemente en la ciudad de Bucaramanga se detectó el primer caso del departamento de Santander. Por eso el llamado es a que toda la comunidad aprenda a detectar los síntomas como fiebre, malestar, dolor corporal, algunas sobrelevaciones o ganglios inflamados alrededor del cuello, de las axilas y lo más importante, unas lesiones en piel que pueden aparecer desde la cara hacia abajo y el resto del cuerpo, unas lesiones en piel que primero son planas, luego se sobrelevan con algún líquido y finalmente terminan con lesiones llenas de pus. Es importante también que ante la aparición de cualquiera de estos síntomas hay que consultar de inmediatamente al centro asistencial de su EPS. Bueno, también vale la pena aclarar que el contagio de estos es un contagio que se produce por el contacto estrecho directo con las secreciones de las lesiones en piel y también con algunas otras secreciones del cuerpo humano como son el sudor, el semen y algunos otros fluidos. También es importante detectar que una vez hay una persona contagiada con esta enfermedad no se pueden compartir jabones, sábanas, toallas ni cualquier otro elemento de uso personal. Gracias. Gracias.